¿Qué es el plan País? Es una familia donde nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron a amar nuestro país y agradecerle, sirviendo especialmente a los que más lo necesitan. Yo soy franco, yo fui el primer sorprendido cuando el candidato Norman Quijano me pidió que nos reuniéramos para en efecto solicitarme que coordinara este esfuerzo. Entonces fuimos de alguna manera definiendo los criterios y el proceso a través del cual se podría hacer el plan País. Y él con mucha apertura, junto con algunos miembros de su equipo, con mucha apertura estuvimos discutiendo cuál era el camino que el país se merecía para de verdad elaborar un plan de gobierno que trascendiera al partido político. El primer reto que estoy viendo es el dogmatismo político que existe en el ambiente. Es un dogmatismo que ha generado rigideces para poder ver con objetividad los problemas del país y que te genera una rigidez por lo tanto para buscar soluciones. A tal punto que a mí me impresiona haber problemáticas en donde no podemos pensar fuera de la caja cómo resolverlas por esos mismos dogmas, dogmas ideológicos. Todos te hablan que queremos modernizar los puertos, que queremos el puerto de Cutuco funcionando y operando eficientemente, que queremos que queremos que queremos que queremos que queremos que queremos un país con mejor infraestructura, que queremos un mejor servicio de salud, que queremos... y así puedo seguir en la lista. O sea que los salvadoreños sí saben lo que queremos. Lo que hemos encontrado es que el reto no está en el qué, el reto está en el cómo y quién. Entonces, si tú ves, en el fondo, la gran discusión sobre el puerto de Cutuco es sobre quién debe de invertir y cómo se debe de administrar. Y tenemos un puerto ahí abandonado, deteriorándose. Lo mismo con el tema del aeropuerto. No nos ponemos de acuerdo sobre cómo y quién debe de invertir y debe de administrar esa infraestructura. Y seguimos con el mismo aeropuerto que se construyó en los años 70 y que ya no da basta.